Hola, qué alegría encontrarnos una vez más en este espacio de la Arquidiocese de Manizales y la Pastoral Familiar, Hablemos de Familia. Y qué más que encontrarnos con una pareja preciosa, hermosa, que lleva muchísimos años caminando en la evangelización. Tiene un trabajo precioso también del que les van a estar hablando ahora más adelante. Quizás algunos de ustedes los conocen, se trata de Luis Fernando y Clarita. Clarita, Luis, qué alegría, qué alegría encontrarnos hasta que se nos dio. Se nos dio este regalo del Señor y qué rico poder estar con ustedes y compartir esta bendición de tenerlos aquí en nuestra casa. Bueno, la alegría, la alegría, la alegría es para nosotros desde la Pastoral Familiar. Un saludo, ustedes trabajan activamente, ya algunos quizás han hecho parte de los procesos que ellos van llevando, que ellos llevan. Luis, qué alegría también tenerte por acá, músico también. Un poco, un poco. Y sí, a nosotros también nos da mucha alegría que visiten nuestra casa, que visiten nuestra casa y bienvenidos. Claro que sí, Luis. Yo los conozco, para los que están viendo este espacio, yo creo que hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Sí, sí, Andresito, porque Mateo tiene 30 y tenemos anécdota con Mateo con tu guitarra. No, era una organeta, hace más de 20 años que nos conocemos en temas de grupos de oración. Estos tienen dos hijos, Mateo y Pablo, también músicos, los dos son músicos. Sí. Qué bonito. Y estábamos un día en un grupo de oración. En San Luis. Estábamos en San Luis y Mateo, creo que Mateo tenía como cuatro añitos antes de irnos para misión y te tumbó la organeta. Sí, gracias a Dios la organeta sobrevivió, pero lo bonito es esto. Viendo los hijos, nos damos cuenta de lo que nos dice el Señor en el Salmo 127, que los hijos son flechas al java del guerrero. Y ustedes los han proyectado, son muchachos, ustedes de pronto algunos los conocen, muchachos profesionales en la música. Uno de ellos es Jomi, pues así lo conocemos artísticamente. Bueno, los dos con un talento impresionante, impresionante. Háblenos un poquito de esos hijos, porque yo creo que es importante saber que ustedes los han proyectado y van muy lejos a ellos. Bueno, pues estos hijos nos han dado muchas enseñanzas definitivamente a lo largo de la vida. Bueno, pues mi esposa y yo hemos sido más bien académicos, hemos trabajado en docencia, pero estos hijos, pues lejos de hacer lo que nosotros queríamos, ellos son espíritus libres y han tomado la determinación de seguir el camino del arte definitivamente. Son guitarristas, bueno, Mateo es guitarrista, velocista, le gusta mucho el rock. Y a Pablo, Pablo tiene una facilidad para interpretar varios instrumentos y lo ha hecho empíricamente, obviamente. Pablo es compositor, cantante, bueno, muchas cosas. Pero qué bonito, qué bonito, es un trabajo de los papás, de los padres, definitivamente en los hijos vemos la evidencia del trabajo de los padres. Bueno, háblenos un poquito ustedes dos de testimonio de su vida, ustedes cuánto tiempo llevan en este camino de matrimonio. Bueno, nosotros nos casamos en una vigilia de Pentecostés, hace 34 años, este Pentecostés del 2021 cumplimos bellamente 34 años. Y si miramos con el retrovisor, parecen como muchos, pero la verdad ha sido una experiencia maravillosa que nos ha permitido a nosotros como resignificar, resignificar lo que es la vida matrimonial, entender, comprender. Cuando éramos novios, hacíamos misión y al casarnos decidíamos y queríamos, sin entenderlo mucho, yo creo que el camino espiritual uno decide y lo va comprendiendo con el tiempo. Queríamos un matrimonio y así lo escribimos en nuestro diario de novios, que queríamos una casa hoguera que calentara a propios y extraños. Que todos los que llegaran a nuestra casa se sintieran convocados, acogidos y que siempre estuviera el Señor ahí. Y sin saber cómo, pero nunca, nunca en nuestra casa en una semana ha faltado la oración. Nuestra, pues y con otros sobre todo, entonces siempre hemos estado en, hemos tenido grupo de acogida en nuestra casa. Y así es como nace, como ese compromiso en nuestras propias vivencias. Tú le preguntabas a mi esposo frente a los hijos y es muy lindo verlos hoy como muy enfocados en lo que quiere. Pero la verdad, con la palabra que dijo Luis, nuestros hijos han sido maestros y a veces maestros que estrujan el alma. O como diría Santa Teresa, se tembla el alma porque ahí nos ayudaba a permanecer más de rodillas. Porque a veces los hijos no son, uno quiere que los hijos sean la proyección de nuestro deseo. Y nosotros, como decía Luis, soñábamos que tuvieran de pronto otras carreras profesionales, que estuvieran, por ejemplo, sentados aquí caminando con nosotros de la misma manera que nosotros lo hacemos en el Camino del Evangelio. Y esa parte de la adolescencia y del reencuentro con ellos no fue tan sencillo. Fue un tiempo donde tuvimos que vivirlo mucho de rodillas, con muchas inquietudes, con muchas preguntas al Señor. Con muchas lágrimas. Con muchas lágrimas. Pero eso ha hecho que nosotros podamos abrir nuestra casa y acompañar a otros padres, a otras madres que están viviendo lo que están viviendo. Y con la certeza infinita que nosotros simplemente somos acompañantes. El alfarero, el carpintero del amor, es el Señor. Y finalmente la oración de uno va estando. Y a través de todas esas lágrimas y a través de todas esas noches oscuras, el Señor va descubriendo también nuestro servicio y nuestro amor y ir entendiendo. Pero bueno, qué bonito. Aquí encontramos unos elementos que son claves en este proceso. Por ejemplo, ustedes como pareja. Primero, se casaron en una vigilia de Pentecostés. En una ocasión tú me contaste que, bueno, la vigilia de Pentecostés era renovación carismática. Sí, claro, claro. Cuando eso fue en Chipre. En 1988. No se nos olvida la fecha aún. ¿Cierto? Y lo hermoso era que estaba llena la iglesia, nuestra alegría. Yo digo que dimos ese paso, queríamos que fuese así. Pero como todas las cosas del Señor, ese signo lo hemos ido entendiendo en el tiempo. O sea, en ese momento simplemente decíamos, queremos que sea una boda única, pues que sea como especial. No le quisimos dar mucho. De hecho, en nuestra boda no hubo torta. En nuestra boda no hubo cena. Después, pues no hubo fotos. Hoy, si pudiéramos como hacer, habríamos puesto otras cosas. Si sería una vigilia, hubo varios sacramentos esa noche. Esa noche fue sublime con los amigos, con la gente de la comunidad, con la familia. Unos entendieron, otros les parecía lo más atípico, lo más raro. Pero para nosotros, cada Pentecostés, es poderle decir en la intimidad de nuestro corazón, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque es invitar al Espíritu Santo. O sea, fue una declaración que hicimos y le hemos vendido entendiendo lo que significó ese momento. Bueno, qué bonito, primero, entonces, se ve la señal, primero, del deseo de recibir el Espíritu Santo en medio del matrimonio. Sí. Recordando, yo creo, que es aquel pasaje que dice que la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, que sea este es. Sí. Y tú me comentabas el otro día que en esa vigilia, con el vestido de novia, bailando, danzándole al Señor allá. O sea, qué boda. Realmente se podría decir que es una boda. Sí, incluso en ese momento, fue muy hermoso porque lo primero, nosotros nos casamos a Monseñor Mario Isaza y la apertura de la vigilia fue como la entrada de la novia a la iglesia, ¿cierto? Entonces fue lo primero. Después de que ya éramos esposos. Que, de otras cosas, perdona, no fue con la marcha anuncial, sino el canto era Mi Bien Amado. Del Cantar de los Cantares. Y pues era un grupo de amigos el que lo estaba interpretando en ese momento. Sí. Nos acompañaron varios amigos que aún están, entre ellos está el padre Héctor Adrián, cuando eso no era sacerdote. Él tocaba la tambora y familia, amigos, amigos de camino, Luzma, que ha sido como una hermana del alma, madrina de Pablo. Y sigue caminando con nosotros porque hemos ido entendiendo que la fraternidad no es de momentos. Creo que esto le falta a las familias de ahora, que las familias vayamos teniendo relaciones en el tiempo, sostenidas por ese lazo que no solamente une a una pareja, sino que une las parejas con otros seres humanos con los que se va haciendo historia de salvación. Entonces, por ejemplo, recordar 34 años atrás nuestra boda, recordar con el corazón los amigos que nos acompañaron, que están todavía caminando con nosotros, es una maravilla. Y es poder descubrir que la palabra de Dios y las promesas de Dios se hacen realidad. Bueno, entonces un elemento del que estamos hablando ahorita, los que nos están viendo en este momento, hablemos de familia, el Señor como centro del matrimonio y el otro elemento, la intercesión de los padres por los hijos. Aquí vemos pues que el Señor los ha llevado a ustedes a orar como padres constantemente por los hijos en las crisis, en medio de las dificultades y yo sé que si en este momento hay padres que también tienen hijos que están pasando por alguna situación, tal vez ese tránsito por la adolescencia, tal vez las decisiones que se toman en la adultez, que siempre están los padres. Cuéntenos un poquitico, bueno, acerca ya de ese camino, de ese doblar rodillas por los hijos. Bueno, yo creo que nosotros nos casamos de una manera, con mucha ilusión, dos jóvenes enamorados, para muchos de pronto una decisión muy prematura. Muy enamorados. Muy enamorados. Una decisión de pronto muy prematura y con la maleta llena de ilusiones, soñadores, queríamos ser misioneros y tuvimos una situación muy complicada y es que mi esposo lo habíamos cumplido, estábamos yo diría que iniciando nuestro camino como en esta alianza matrimonial y Luis le aparece una condición de salud muy compleja hace 33 años, que es una diabetes juvenil e inmediatamente requiere insulina. Esa fue la primera noche oscura, después de vivir un noviazgo con mucho entusiasmo, con mucha presencia del Espíritu Santo, ya como novios habíamos hecho misión, soñábamos con irnos de misión y llega esta noticia y nos frena. Fueron unos días de mucha tristeza, de angustia. Fueron otros días de oscuridad, ¿cierto? Muchos días de oscuridad y no hallábamos sino la gente de manera cariñosa, ay pero qué pesar y ustedes por qué eso tan duro y uno se va creyendo, que verdad. Ustedes que rezan tanto. Y ustedes que rezan tanto y una pareja tan decidida y cómo así, qué pesar. Y yo me acuerdo que en una mañana Luis Fernando y yo dijimos, bueno, vamos a orar y nos encerramos a orar. Y yo le dije al Señor así, bueno, no me levanto de aquí hasta que no entienda esto qué. Y nos pusimos a orar, nos dos nos arrodillamos, lloramos y cuando dejamos de llorar, yo creo que le dimos la oportunidad al Señor de que nos hablara. Y de una manera yo he ido aprendiendo, bueno, uno empieza a tener términos muy coloquiales como para referirse al Señor. Y yo digo, Dios habló con borronca, nos habló con borronca, claritico. Y nos dijo en un texto que no recuerdo en el momento, pero decía algo así. Hijo mío, no te abalances sobre lo que más te gusta. Demuestra en el comer que eres dueño de ti mismo. En los grandes banquetes ahondan las enfermedades. Y ese texto resumía lo que le había dicho el endocrinólogo que lo vio, que le dijo, tú puedes morir de otra cosa y esto es de manejo. Y en ese primer momento fue como nos dio esa palabra, se convirtió en un texto bíblico de poder que nos llevó a entender que el absoluto era Dios. Nosotros teníamos como un don absoluto para servirle la salud. Entonces ahí entendimos que no, que era relativo. Y entonces empezamos a decir, bueno Señor, las jeringas, la insulina, la nueva alimentación va a ser parte de la canasta familiar de esta casa. Y esa fue una de las primeras navidades y empezamos. Luego ya estábamos como aprendiendo a convivir con tu diabetes, manejándola un poquitico mejor. Pero yo quiero decir algo que para mí fue muy importante, digamos en ese momento. Y es que después de esa palabra que nos dio el Señor ahí, orando por esta situación que nos estaba amargando la vida un poco, pues una amiga misionera me dijo una vez, mientras esas jeringas y esa insulina no se te vayan al corazón, no hay problema, para adelante. Con eso puede servirle el Señor. Y esas palabras que a veces nos dicen las personas, que nos dan aliento y que no nos victimizan, sino que nos ayudan, nos fueron aclarando el panorama. Entonces emprendimos y dijimos, sí, bueno, listo, la diabetes no va a ser impedimento. Y vimos, nuevamente se nos abre el deseo de ser misioneros, ya, listo. Y emprendimos laboralmente, Luis Fernando fue trasladado a Río Sucio, en el trabajo que tenía. Yo empecé el embarazo y muy feliz, contentísimos, anhelando, empecé a coser, a bordar, a añorar y a orar por este bebé. Y a los cuatro meses este bebé no llegó a término. Entonces, otra vez, Luis Fernando y Clarita en crisis, la comunidad que nos acompañaba muy bella, sin embargo, a veces, como decía el amigo Facundo Cabral, la procesión va por dentro, y nuestro dolor, la tristeza, lo que acompañó fue muy triste, hasta que nuevamente le dijimos, bueno, Señor, háblanos al corazón, nos volvimos a arrodillar y ahí entendimos que teníamos un intercesor en el cielo para la misión que nos iba a encomendar, que ahí nos dio otro texto de poder, y es que no existe veneno mortal en todo lo que el Señor engendra bajo el cosmos. Entendimos que el alma de nuestro hijo era adulta y que iba a lavar al Señor, que no habría necesidad que su cuerpecito creciera. ¿Qué objeto tendría que él se contaminara, que viviera cosas del mundo, si había nacido para algo diferente? Esa certeza quedó en el corazón, a nosotros nos dio paz y continuamos nuestra tarea, y así fue. Entonces, para los papás que nos están escuchando, yo creo que lo primero es, el dolor va a existir siempre, porque somos de verdad, ¿cierto, Andrecito? Somos de verdad. Y al ser de verdad y al optar por el Evangelio, pues, como más adelante en nuestra vida misionera nos lo dijo un sacerdote que ha marcado nuestro camino en un momento de misión difícil, que decíamos, no, padre, esto está muy duro, mire lo que nos ha pasado, o sea, como quejándonos y buscando que nos consintieran, nos dejé así, todos pobrecitos, y nos dijo, bueno, ustedes se vinieron aquí, ¿a qué? ¿en calidad de qué? Obvio, de misioneros, ¿a qué? A servir, claro. ¿Y quién es el modelo? Jesús, y Jesús salió crucificado. Y entonces, a veces, del cristianismo nos gusta la entrada a Jerusalén, entre palmas, entre aplausos, entre reconocimientos, pero la historia de la salvación se da en el camino de, a veces, del Gólgota. Mira, y yo también, hay algo interesante, el amor, el amor, al tener a Jesús en medio de ustedes, en medio del matrimonio, mira que podemos ver claramente que Dios les dio a ustedes fuerzas en medio de la, les ha dado fuerzas en medio de la adversidad, llega la enfermedad, por ejemplo, y la oración de la esposa por el esposo, la fortaleza que Dios te da para salir adelante, ese amor que vas a hacer, a veces, de ser un sentimiento tierno, bonito, y esas cosquillitas, a convertirse en una entrega, en una donación, que es el verdadero significado del amor, esa entrega, esa donación, ese yo te doy mi ser, te doy toda mi vida, y estoy dispuesto a llevarte, a acompañarte, y también, Luis, como esa pasión por no soltar al Señor. Sí. Qué bonito. Sí, pues, yo pienso que todo no ha sido fácil siempre, ¿cierto? Que, como dice mi esposa, el dolor no, nosotros no somos impermeables al dolor, somos humanos, si Jesús no lo fue, nosotros menos, ¿cierto? Tenemos menos herramientas para, como para tratar de evadir el dolor, siempre va a estar ahí, porque es un maestro, definitivamente, y nos ayuda a estar de rodillas delante del Señor, cuando se nos olvida estar de rodillas. Entonces, pues, digamos, la diabetes, uno dice muy fácil, han transcurrido 30, 30 y algo de años, pero, digamos, en el transcurso de esos 30 y algo de años, pues, hemos vivido dificultades también, ¿cierto? De, pues, digamos, de noches en vela, por hipoglicemias repetidas, el Señor, yo, le ha dado a mi esposa definitivamente un don, y es de, aún con la luz apagada, ver cuando yo tengo el azúcar bajita, por ejemplo, porque yo no me duermo hasta el otro, yo no me duermo, sino que me muero hasta el otro día. Yo duermo profundamente, a mí nada me despierta. Entonces, pues, obviamente, ella me mira a medianoche, ella dice que me ve verde, con la luz apagada, y me despierta, prende la luz, me despierta, ¿cómo estás? Mídete el azúcar, 40, 35, a veces un poco menos, a veces un poco más. Una vez me sacaron convulsionando de la casa, en un amanecer, a dos veces. Dios. Al amanecer, bueno, eso ha sido una locura, pero ha sido una odisea, pero yo, digamos, en esto que tú me dices, esa entrega, sí, una vez estuvimos estudiando la palabra el Berit, el Berit, que es como ese compromiso que Dios estableció con nosotros, su pueblo, con todos nosotros, su pueblo, y es un compromiso y un... que es a muerte. O sea, Él dio su vida por nosotros, y la dio en la cruz, y resucitó para librarnos a nosotros. Y yo pienso que ese compromiso se está cumpliendo aquí, entre mi esposa y yo también, o sea, esa muerte, hasta que la muerte nos separe. Exacto, entonces, para esos nuevos matrimonios que están empezando, es importante entender y recuperar el verdadero significado de lo que es el amor. El amor es la entrega, como nos lo mostró Jesús, ¿cierto? Esa donación, a veces sacrificio, pero con amor, con gozo, con alegría. Había escuchado una frase por ahí que me llamó mucho la atención, y dicen, es que el camino angosto es el camino de la cruz, el camino ancho es fácil, sencillo, y podemos tomar la decisión de tomar el camino fácil y en medio de una crisis decir, chao, nos vamos, hasta aquí llegamos. Pero el camino de la cruz, angosto, llega, después de la cruz llegó el sepulcro, o sea, la muerte al ego, al yo, al orgullo. Pero después de ese sepulcro llega la resurrección, la gloria. Empezar a ver la gloria y luego tal vez mirar con retrovisor y ver esos momentos tan difíciles, tan duros, que pronto quedaron atrás y ver luego los frutos tan bonitos que empiezan a... Ahorita hablemos de los hijos, de la oración entonces, de los padres por los hijos. Mira, yo creo que hay una cosa antes de que pasemos a lo de los hijos, y es que nosotros también somos hijos de una cultura, una cultura que ha privilegiado el bienestar por encima del bien ser, ¿cierto? Entonces, ahorita, las parejas de este siglo, también somos parejas de esta cultura, del bienestar. Entonces, a veces se ha homologado el matrimonio con esta cultura del bienestar y que tenemos que estar bien, entonces el sentimiento es hasta que se acabe, y entonces le vamos poniendo límite. Una cosa es tener una relación con límites y otra cosa es ponerle límite a partir de mis egos, de mi capacidad. Cuando nosotros establecemos esta alianza, como les decimos nosotros a las parejas y a las parejas con las que trabajamos, hay que leer la letra menuda. ¿Cuál es? El mundo nos da un modelo de pareja, un modelo de familia, o varios modelos de familia. Cuando estamos hablando de este amor esponsal, por eso es que Jesús siempre compara el amor que le tiene a la iglesia con el amor de una pareja, porque es un amor que es capaz de darlo todo. Fácil no es. Nosotros lo hemos ido descubriendo poco a poco. Yo me acuerdo que hubo un momento en nuestra vida, con los hijos, entre nosotros, que como que todas las cosas se juntan, la parte económica, la de la salud, la situación con los hijos, lo laboral, y colapsa. Y lo más fácil es decir, hasta aquí. Cuando uno empieza a mirar con el ojo humano, como nos lo proponen las sociedades de hoy, pues sí es más fácil, ¿sabe qué? Yo tengo derecho a mi vida, yo tengo derecho, y más fácil solo. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, ¿sabe qué? Chaito. Pero, cuando uno recuerda que esta alianza, como lo decía mi esposo ahorita, Beride, empieza a recordar que eso es un pacto de muerte, y que un paso lo doy yo y que otro lo da el Señor, cuando no olvidamos que Jesús está en medio, es otra cosa. Y ahí es donde aparece la oración. Y es donde aparece que la recordación, el sacerdote, hace un pacto, y puede cumplir su ministerio cuando ese pacto lo direcciona al Señor. Nosotros también. Podemos cumplir este pacto cuando este pacto lo vivimos delante del Señor. Pero vivir este sacramento, y muchas parejas lo viven, y de pronto ustedes, si alguno de ustedes está teniendo una situación, la pregunta es, ¿cómo están viviendo esa incomunicación, esos momentos donde uno siente que hay un muro invisible? Yo hablo de un muro invisible. Nos hablábamos, pues todo sí, pero como una frialdad, una sequedad, está faltando un elemento, y no un pequeño, un gran elemento, que se vive en un acto pequeño, y es orar juntos. La vida espiritual de la pareja, o sea, el matrimonio no lo hace el día en que uno se casa, entre colores, todo tan divino, la novia tan espectacular, el novio ha hecho un bizcocho, las fotos, la fiesta. No, esa es una, esa es la portada del cuento de hadas. Pero en la cotidianidad, cuando hay que arreglar la casa, cuando se llega, cuando se saturan las cosas, con la vida laboral que ahora nos toca tan difícil, cuando llegan los hijos, los primeros años, en esos momentos, en esas noches oscuras de todos, es donde hay que invitar a Jesús. Es donde Él viene, y hay una partecita chiquita que yo le digo a las parejas, vean, esa cosita chiquita se llama gracia. Se nos olvida que hay una gracia de Estado. Nosotros por tener este vínculo santo, tenemos una gracia de Estado, que cuando Luis no puede con sus fuerzas, cuando yo no puedo con las mías, nos toca tomarnos de la mano y decir, Señor, desata esta gracia, este vínculo sacramental, y eso a veces se nos olvida. También con los hijos, uno, nosotros, yo digo que los maestros más grandes que yo he tenido en la vida, son Mateo y Pablo, y también David, que es nuestro primogénito, que está en el cielo, porque esa de momento fue muy doloroso, pero después, Luis dijo una cosa muy linda, y lo hemos aprendido, es que cuando el dolor no es verdugo, es maestro. En muchos momentos, al inicio, esos dolores han sido verdugos, y nos llevan a la autocompasión, y hay una amenaza, cuando uno es de vida de oración, o de pronto tiene visibilidad en los grupos, o lo conocen, porque ahora la gente le dice a uno, ¡ay, qué pesar! ¿Cómo así que ustedes? ¡Ay, vea, qué pesar! ¿Cómo así? Sufriendo con su hijito, con su hijita, ¡ay, pero qué pesar! Y su esposo tan enfermito, y se quedaron sin trabajo, y como oran de harto, ¡ay, qué pesar de ustedes! No escuchen eso, eso no viene del Señor, no. A veces esas circunstancias, y la verdad, yo creo que cuando nosotros entendimos eso, empezamos a entender lo que significa ser cristiano, pues como la cruz, no el dolor por el dolor, sino la resignificación de las circunstancias difíciles que hay después de que uno cierra la puerta, la comunicación, cuando esa ternura de Luis se cambia de pronto tan seco, tan frío, porque es que a veces se me pone así, y en esos momentos, algún tiempo yo no entendía. Tan hermético, tan hermético, yo ya, ya yo digo, y ya hemos aprendido a desarrollar un lenguaje coloquial entre los dos, ¡ay, se me metió la latica de sardina! ¿Qué le pasó? Y termina riéndose, y yo soy aceleradita, ¿cierto? Yo soy aceleradita, Luis es más pausado, entonces cuando las personas aceleradas, la pausa del otro, nos incomoda, ¿sí? Y al que es pausado, el acelera el otro, incomoda, entonces a veces nos toca sentarnos y arrodillarnos y decir, bueno, o te empujo, o me frenas, ¿quién necesita en este momento la ayuda? Yo creo que, y entonces es mirar, pero a veces llegar a hablar de lo que no, de lo que no existe, genera mucho conflicto en las relaciones de pareja, los matrimonios no se dañan por cosas graves, los matrimonios se lastiman por dos razones, primero, porque no le hacemos aseo general a la historia que traemos, y nos juntamos, y ya son dos historias, más las que vamos construyendo en el día a día, y la verdad es que en este momento, en este siglo XXI, por eso me siento tan feliz que se nos haya dado de estar en este programa, porque creo que hablar de familia nos hace falta a todos, a nosotros que hemos transitado 34 años, todavía nos hace falta hablar de familia, porque vamos en un proceso donde nuestros hijos ya están dejando el nido, ya se han ido, pero seguimos siendo familia, ¿qué hay que hacer? ¿cómo intervenir los hijos? Muchos ya tienen nietos, ¿cómo es esa etapa? Otros van apenas empezando y nosotros podemos serlos, y ahí, esto que nosotros hemos vivido, sobre todo Andresito, las noches oscuras que no han sido pocas, la falta de acompañamiento, y yo creo que este regalo que la arquidiosis está dando a las familias, es un regalo muy grande, porque creo que nuestra iglesia, con todo el amor, necesitamos poner el pecho a las familias, dedicarles tiempo, y escucha, y yo creo que es lo que nos ha pasado a nosotros, las vivencias que nosotros hemos tenido, entendimos que no nos podemos quejar, sino que lo que a nosotros nos ha faltado, lo tenemos que convertir en oportunidad, para acompañar a otras familias, y por eso surge nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos. Bueno, yo creo que lo que me estás empezando a hablar, es de Betania, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, cuéntanos ahora sí, entonces, porque ustedes están al frente, bueno, Dios les dio, ustedes les colocó en el corazón, un sueño que ya es una realidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ustedes hacen parte del Arquidiocesis de Manizales, en la Pastoral Familiar, y están vinculados a través de Betania, con la Pastoral Familiar, bueno, cuéntanos un poquito, cuéntanos un poquito acerca de Betania, ¿qué es Betania? Cuéntanos, acerca de la historia, ¿cómo surge? Bueno, Betania, es sencillamente como el resumen, de nuestros 34 años de casados, y tal vez un poco más, de toda la historia que hemos tenido, durante estos años, yendo a misiones, historia de oración, participando de encuentros con hermanos, y del trabajo que hemos hecho con los padres Carmelitas, hasta el día de hoy, ¿qué más? Bueno, no, yo creo que Betania es eso, o sea, nuestra casa siempre ha sido un lugar de encuentro, y poco a poco, Dios fue poniendo en mi corazón, el deseo de ir poniéndole nombre a lo que ha sido nuestra vida matrimonial, nuestra vida de padres, y nuestra vida de misioneros, queriendo como multiplicar en otros lo que nosotros hemos vivido, también lo que hemos padecido, no queremos que otros lo padezcan, las ayudas que hemos necesitado, y que de pronto no han llegado, queremos brindárselo a otros, entonces llega un momento, muy especial en nuestra vida, de misión, y es querer anhelar un convento para casados, como una entrega mayor, o sea, no solamente ya en nuestra alianza matrimonial, en nuestro vínculo matrimonial, sino que al ir pasando el tiempo, nuestra vocación sigue intacta, como cuando llegamos al altar, ¿cierto? Sí. De vida matrimonial. Luego, nuestra vida de servicio ha ido creciendo, y cuando las cosas crecen, las experiencias crecen, van necesitando materializarse de una manera diferente, entonces empezamos a sentir, yo empecé a sentir en mi corazón, que el grupo que hacíamos en la casa, los retiros, el Señor me ha regalado acompañar familias, parejas, personas, como que tenía que tener un nombre, y empezamos a buscar el nombre, yo empecé a buscar el nombre en mi corazón, hubo muchos, pero con el nombre que más semeja nuestra vida, es Betania. Betania como lugar de encuentro y acogida, donde acontece lo humano y lo divino, es como una experiencia teológica, de fraternidad, de amistad, y nos hace referencia a ese lugar geográfico, donde vivía Lázaro, Marta y María, y donde Jesús pasaba, y compartía la amistad, donde venía a descansar, donde era atendido, acompañado, pues no podría hablarles de Betania, porque me quedo aquí, porque para mí es una experiencia muy especial, además, como lo decía mi esposo, nosotros hemos tenido un encuentro muy cercano, con la comunidad de los Carmelitas, y esta experiencia de misión, que tuvimos durante siete años en Sonson, hace muchos años, no teníamos a Pablo, solamente a Mateo pequeño, y nos fuimos a vivir allí, durante siete años, determinó nuestra vida de servicio, y poco a poco, se ha ido consolidando, y ya hablamos de Betania, como ese lugar de encuentro, que es nuestra casa, si soñamos con tener un lugar físico, pues mucho más grande, porque aquí, y la pandemia de pronto, nos ha llevado a estar virtualmente, ahorita les vamos a contar un poco, que ya hemos tenido experiencias, en esta pandemia, pero con los niños, y ha sido muy lindo, y los queremos invitar a algo muy especial, entonces, Betania es eso, Betania es nuestra experiencia, y con nombre, ¿Quiénes vienen a Betania? Betania es el lugar para todos, parejas, pero también familias, tíos, o sea, hay familias, y personas, y es fundamental en Betania, la fraternidad, es fundamental en Betania, vivir la vida, y con esta influencia, Carmelita, que hemos tenido, hemos ido aprendiendo, que la fe, se vive, celebrando lo cotidiano, ¿cierto? celebrando lo cotidiano, y aprendiendo, a contemplar, en la vida, lo que vamos viviendo, y en la oración, como, el lugar, más privilegiado, para poder, escuchar la voz del Señor, Bueno, Clarita, primera pregunta, entonces, para las parejas, que nos están viendo, Betania, ¿es exclusivo, solo para parejas, o pueden ir? No, Betania, es para familias, no para parejas, o sea, y hay familias, donde, por ejemplo, nuestra familia, hoy, está conformada, por mi esposo, mi madre, que tienen 84 años, y yo, ¿cierto? Nuestros hijos, ya están en otros lugares, vienen, siempre serán de esta familia, hay familias, por ejemplo, las viudas, entonces, una viuda, que tiene tus hijos, entonces, ¿dónde están? Betania, es un lugar especial, para ellos, Betania, es el lugar, Betania, como lugar, físico, en la época de Jesús, era un lugar, que estaba cerca de Jerusalén, y ahí entraban, y compartían, se compartía la palabra, y llegaban todos, ¿cierto? Y nosotros creamos, que Betania, es un lugar, de puertas abiertas, para niños, para jóvenes, para adolescentes, para parejas, de manera especial, porque la familia, y las parejas, creo que en nuestra iglesia, en este tiempo complejo, merece toda nuestra atención, las parejas necesitan, no solamente, ser acompañadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser convocadas, y necesitan ser entrenadas, ok, perfecto, ¿no? Qué bonito, qué proceso tan bonito, entonces, en Betania, podemos encontrar, crecimiento en la fe, claro, nosotros tenemos, unos espacios, en este momento, los martes, nos juntamos, virtualmente, por ahora, donde es fundamental, la palabra, la palabra, para nosotros, es clave, porque la palabra, es Jesús, la palabra, es la dirección, hacia donde, nos va llevando, el Señor, tenemos espacio, para la oración, y tenemos, los sábados, a las cinco y media, la mañana, en la alborada, la alborada, es un espacio, de intercesión, un espacio, donde exponemos, nuestras necesidades, porque en Betania, es fundamental, la oración, la oración, no es un momento, la oración, no es, un ritual, de palabras, la oración, es un encuentro, un encuentro con Dios, un encuentro, con los hermanos, y es un encuentro, con nosotros, bueno, mencionas ahorita, las viudas, cierto, bueno, también, en el caso, de aquella mujer, que, está separada, de su esposo, o aquel esposo, separado, pueden asistir, también, claro, claro, y creo que, en este momento, el tiempo, de este, que estamos teniendo, requiere, mucha, visibilización, a las personas, que están solas, una mujer, separada, una mujer, que está sola, luchando con su hijo, y hay mucho agite, entonces, por eso Betania, no es solamente, para matrimonios, porque entonces, dejaríamos, otras personas, que tienen las responsabilidades, y como Betania, es lugar de encuentro, y uno se encuentra, pues, con todos, y, y llamamos lugar de encuentro, porque es que, en el encuentro, en los encuentros, acontece la vida, mira, nosotros nos encontramos, aquí, en nuestra casa, y están pasando, muchas cosas, y al encontrarnos, nosotros tres, hoy, estamos posibilitando, que, ustedes que están allá, también se estén encontrando, con este clima, aquí, tan fraterno, tan cercano, donde estamos, compartiendo la vida, eso es un encuentro, entonces, pueden estar todos, y ese encuentro, debe estar, transversalizado, por la presencia, de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, y al encontrarnos, con Él, o yo, también nos encontramos, con nosotros, y al encontrarnos, con nosotros, se podía hacer, lo que, lo que Jesús nos dijo, que nos amáramos, y esa es una tarea, que no es racional, es una tarea compleja, y cuando no la hacemos, en la vida cotidiana, pues, o creemos, que el amor, es muy simple, o no nos hemos entrenado, porque cuando uno vive, con el otro, la cosa se hace compleja, por ejemplo, este fin de semana, que estuvimos en misión, ahí es donde uno dice, cuando comparto con otro, me expongo, y en las parejas, Andresito, cuando nosotros, ya nos casamos, al principio, eso fue muy duro, eso no es tan sencillo, amándonos, como, como uno llega al matrimonio, con pleno amor, pero cuando la vulnerabilidad, de Luis, cuando la vulnerabilidad, de Clarita, se encuentran, eso es complejo, eso es complejo, y, esos encuentros, tienen que estar, acompañados por el Señor, que es el que permite decir, ah, es que es en medio tú, para poder mirar a Luis, no lo que, lo que me choca, sino, cómo lo puedo ayudar, a que, eso tan maluquito que tiene, sea más chiquito, cómo, cómo lo puedo, o la puedo amar, cómo la puedo amar, pero qué bonito, qué bonito, saber, pues, que Betania, es, ese lugar de descanso, ese lugar en el que, se encuentra, por ejemplo, cuando Jesús llegaba a Betania, llegaba totalmente, tal vez llegaba cansado, y decía, llegué a mi casa a descansar, y con los amigos, claro, entonces, para las personas, que nos están viendo, en este momento, si algunos están pasando, por alguna situación, de pronto en su vida, eh, que están envueltos, en ese agite, qué más bueno, que encontrarse una casa de descanso, encontrar un lugar de, de reposo, en el que puedas ser, como es, y crecer en la fe, como decía Clarita ahorita, como nos decías, encontrarnos con la palabra, que es Jesús, y esa misma palabra, nos va dando ese, crecimiento, esas herramientas, para salir adelante, en medio de la crisis, en medio de la prueba, o sea, qué bonito, encontrar un lugar de descanso, y crecer con personas, también que están buscando al Señor, en la fe, en la fraternidad, entonces, pues, gloria a Dios, por este, por este espacio, que, que, que nos, nos ha abierto, a través de ustedes dos, con esta obra tan bonita, que, que lleva a cabo, como les decíamos ahorita, hacen parte de la pastoral familiar, están trabajando con la arquidiocesis de Manizales, en este proceso, tan bonito, nos estabas comentando ahorita, eh, estuvieron en misión, bueno, a raíz de la pandemia, este fin de semana, sí, a raíz de la pandemia, como, las familias, eh, nos preocupan, y sobre todo, los niños, y los jóvenes, eh, quisimos no dejar los niños fuera, hace algún tiempo, años atrás, tuvimos otra experiencia, duró siete años, se llamaba, es biblín, escuela bíblica infantil, eh, no es un lugar de catequesis, no, eh, son espacios, el de ahora, perdón, se llama Biblia Nautas, que es un lugar, eh, por el momento, el año pasado, fue todo el año virtual, en este momento, hemos tenido ya momentos presenciales, pero, ¿qué es Biblia Nautas? es un lugar, donde los amigos de Betania, ofrecemos a los niños, momentos, experiencias, con Dios, con los amigos, y con ellos mismos, donde les enseñamos, a que tengan su lugar de encuentro, para relacionarse con Dios, para hablarles de sus cosas, y para encontrarse consigo mismo, entonces, con estos Biblia Nautas, ya nos hemos encontrado presencialmente, en diferentes momentos, el año pasado, empezamos a soñar en un campamento, y se nos dio la oportunidad, entonces, eh, nosotros formamos parte, de una comunidad carmelitana, del padre, eh, José Arcesio Escobar, fundador de las ciudades de Dios, nos ha nombrado a nosotros, y esta experiencia de Betania, la nombra como Casa Ciudad de Dios, Betania, y tenemos muy cerca, en el Quindío, una ciudad de Dios, aldea de la misericordia, y empezamos a soñar, que qué rico, allá hay niños campesinos, hay familias, que qué rico ir con nuestros niños, eh, biblia Nautas, a tener un campamento allí, lo empezamos a soñar, y lo empezamos a hacer, y este fin de semana, tuvimos la dicha, el regalo maravilloso, de ir con estos niños, y estar con estas familias, compartiendo la experiencia, de cómo fue en la fiesta de Santa Teresa, tuvimos el campamento fraterno teresiano, y la, y realmente fue una experiencia maravillosa, no, qué bonito, para los niños, para los niños, que desde pequeños, empiecen a formarse en la fe, y a crecer, que, es el cielo en la tierra, Sí, como decía Santa Teresita, vivir el cielo en la tierra, tener esa experiencia, y la verdad, es que, el objetivo, cuando empezamos a soñar, eh, con Gloria Eugenia, una amiga de Betania, un ser maravilloso, o, eh, que el Señor le regaló el carisma, de la educación, ella es educadora, además es mamá, y lleva transitando con nosotros, más de 17 años, entonces, ella desde su carisma, desde su formación académica, y desde, el deseo de servir, eh, soñó con nosotros esto, y se hizo, y el deseo, cuando estábamos rayando esto, decíamos, queremos impactar, la memoria grata de los niños, que se les quede la recordación, una experiencia, con Jesús, no desde la teoría, sino desde la vivencia, y la verdad, uno se va a entregarle la vida a estos niños, y, fue impresionante, la verdad, porque estar con estos niños, en el juego, eh, dirigido, en la parte pedagógica, y luego llegar, al templo, dos horas y media, estar con niños, además, es un grupo, heterogéneo, porque tenemos niños, de tres años, a, diecisiete, que había un adolescente, ¿cuántos nos juntamos por todos? Veinte niños, sí, veinte niños, y nosotros los adultos, si había dos adolescentes, que dijimos, y estuvieron, participaron, de las actividades, común y corriente, y fue muy lindo tener, en el templo, estos niños, dos horas y media, no era la intención, y en una actividad que hicimos, realmente, vimos como Dios, les tocó el alma, les habló al corazón, y estoy completamente segura, con todos los amigos de Betania Servidores, que a estos niños, esta experiencia, del fin de semana, nunca se les va a olvidar, porque, ante el Santísimo, lograron ser tocados, por la presencia del Señor, a través de una canción tuya, cantamos, la canción de, hazme sensible a ti, esa fue la canción, hazme sensible a ti, sí, sí, bueno, para que la escuchen, sí, ahí, Alejito, Ángela, y Luis Fernando, llevaron, y a través de esta canción, el Señor, tocó, el corazón, el alma, y la fue templando, y nos compartía un papá, la evaluación que tuvimos, que, el pequeño, de tres años, le decía, que Teresita, que lo había abrazado, o sea, son momentos, muy sublimes, que quedan allá, en la recordación del niño, y nunca se les va a olvidar, porque les quedó claro, este fin de semana, que la vida tiene sentido, amando, orando, y sirviendo, que es el lema, de Betania. Y se cumple lo que dice la palabra, dejad que los niños, vengan a mí, no se lo, no se lo impidáis, bueno, hay algo que me llama la atención, también me ha desayunado, hablado, de una experiencia, o de algo que están, haciendo también ustedes, Holly Wins, Holly Wins, Holly Wins, sí, este 30 de octubre, pues mire, nosotros no podemos, quedarnos, nosotros somos hijos, de esta cultura, y esta cultura, ha permeado a los niños, y viene con una celebración, el 31 de octubre, que opaca, una fiesta, nuestra, tan bella, como es, el día de los santos, el año pasado, lo hicimos de manera virtual, imagínate, que hicimos con los niños, el Holly Wins, lo hicimos de manera virtual, y preparamos a estos niños, diciéndoles, que Jesús tenía grandes amigos, y que esos amigos, se hacían grandes amigos, y que tenían cualidades especiales, lo trabajamos, de esa manera, y tuvimos un día maravilloso, este año, que podemos estar presencial, la idea es, y si tú tienes niños, pues, te vincules, te invitamos, a esta experiencia, que desde Betania, estamos haciendo, para que, lleves a tu niño, y ese día, con nosotros, te unas a celebrar, que la santidad triunfa, lo vamos a hacer, nosotros ahorita, les dejamos los teléfonos, les dejamos, la información, todavía no tenemos, la parroquia, donde lo vamos a realizar, pero queremos impactar, este 30 de octubre, la memoria grata, de tu hijo, recordándole, que la santidad triunfa, en un mundo, donde nos quieren enseñar, que el enemigo, es el que reina, queremos invitarte, a que lleves a tu niño, a que represente, uno de los amigos de Jesús, que hoy, están en los altares, y que son vidas de los santos, tan maravillosas, yo creería, que nosotros, como padres de familia, debemos de volver, a esa etapa maravillosa, y es recordar, porque a veces pensamos, que los santos, fueron los del siglo XV, mira, Carlos Acutis, nos muestra, un niño, de esta cultura, en medio de la tecnología, y de los computadores, nos está mostrando, que la santidad triunfa, entonces, llevemos a nuestros niños, a esto, y les vamos a brindar, un espacio simplemente, nosotros los vamos a acompañar, que vayan representando, ese santo, que puedan decir, y que podamos compartir, que ese día, el Señor pueda bendecir, a nuestros hijos, representando, la vida de un santo, a través de un sacerdote, que nos va a acompañar, para bendecirlos, y que le podamos brindar, en una tarde muy fraterna, muy cercana, con los amigos de Betania, una experiencia inolvidable, para nuestros chiquitos, y chiquitas, maravilloso, ahí están tus niños invitados, claro que sí, yo creo que, estaremos ahí, y todos los que quieran asistir, uno maravilloso, maravilloso, bueno, quisiera ir, entonces, terminando, este espacio, Luis, danos, bueno, dale a los hombres, a los hombres, que en este momento, están viendo, este programa, Hablemos de Familia, un mensaje, de un hombre casado, para los hombres, tanto casados, no casados, que quisieras dejarles, que mensaje, quisieras darles ahorita, bueno, es, sencillamente, para los casados, y los no casados, yo pienso que, que, todas las experiencias, que, que ustedes puedan tener, en la vida, es mejor, tenerlas, a los pies, del Señor, definitivamente, porque, porque digo que, que es mejor, tenerlas, a los pies del Señor, porque, Él, que, es quien inspira, en nosotros, todas las cosas buenas, lo dice la palabra, cierto, lo malo del corazón, no es lo que entra, sino lo que sale, lo malo del hombre, es lo que sale, de su corazón, entonces, entonces, sencillamente, nosotros, estamos, hechos de muchas cosas, estamos permeados, por muchas cosas, que, en muchos momentos, nos hacen actuar, como no debemos actuar, a los pies del Señor, en todo momento, dificultades, en el matrimonio, problemas, con la novia, con el novio, problemas, con los hijos, con los hermanos, no sé, de rodillas, delante del Señor, una vez, nos dijeron, a nosotros, todas las situaciones, todas las dificultades, que se les presenten, a ustedes, como pareja, resuélvanlas, de rodillas, de rodillas, delante del Señor, y yo pienso, que eso es lo más acertado, que nos han podido, a nosotros regalar, para mí, fue todo un regalo, y para mi esposa, sé que también, tiene que ser de rodillas, porque cuando uno, no está de rodillas, en medio de una dificultad, siempre termina, haciendo lo que no debe hacer, siempre termina, haciendo el mal, que no quiere hacer, y deja de hacer, el bien, que quiere hacer, como dice San Pablo, que maravillosas, esas palabras, Clarita, ahorita un mensaje, para todas las mujeres, que en este momento, están viendo el programa, bueno, y, aquí una cuñita, y recordar, los hombres, bien, tenemos igualdad de derechos, pero Dios, nos hizo distintos, y lo tenemos que aceptar, las mujeres, siempre nos quejamos, porque los hombres, hablan poco, y yo afortunadamente, tuve la, la dicha, de tener un hombre, que habla muy poco, pero, eso me costó mucho, al principio, ¿te acuerdas amor? Las peleas, eran, mejor dicho, nuestra alcoba, era un ring, de boxeo, hasta que lo entendí, lo primero, no esperemos, que nos hablen, como nosotros hablamos, y tendría, que decir, lo mismo, la mayoría, de las circunstancias, se solucionan, cuando estamos, de rodillas, lo primero, es que la ternura, no se agote, cuando las mujeres, nos cansamos, cuando las mujeres, tenemos un inconveniente, con ellos, lo primero, que hacemos, es, cerrar nuestra vida, al amor, y a la ternura, uno se casa, por amor, y cuando hay dificultad, lo primero, que uno cierra, es la fábrica de amor, del entendimiento, de la ternura, y, muchas, de las mujeres, que yo acompaño, en asesoría, yo digo, la ternura, es la llave maestra, para lograr, lo que uno quiere, pero lastimosamente, nos ponemos, esa coraza, de dureza, cerramos eso, y empezamos a reclamar, en el varón, en el esposo, ternura, atención, detalles, nosotras, el Señor, nos dio esa herramienta, y es para nosotros, llevar la ternura, la dulzura, y la comprensión, y cuando hay problemas, lo que no debe faltar, es la ternura, Andresito, yo no sé, por qué pasa, y es, que cuando, hay una dificultad, lo primero, que nosotros hacemos, es dejar de, de ser expresivas, de ternura, entonces nos volvemos, alegonas, nos volvemos indiferentes, y, y habla uno con el esposo, no, pues que ella está tan rara, es que ella ya no es tierna, y entonces, se vuelve un rindebolseo, mi consejo es, cuando mayor dificultad hay, cuando mayor crisis hay, derroche de ternura, en el nombre de Jesús, que maravilla, que tesoro, me siento en Betania, ah, que dicha, bendito Dios, yo creo que más, más de uno, de los que está aquí, acompañándonos, se siente, en su casa, y en Betania, ahorita, nos vamos a tomar, un chocolatico, nos vamos a tomar, un cafecito, porque es que, en Betania, se celebra, compartiendo, la mesa, es el lugar, apropiado, para compartir, los amigos, no, que alegría, bueno, Clarita y Luis, con todo el amor, agradecidos, por acompañarnos, en este espacio, hablemos de familia, que Dios los siga bendiciendo a ustedes, mucho, amén, siguen invitados, muchas gracias Andresito, y encontramos con ellos, mucha tela, por cortar, hay mucho, que nos pueden compartir, y que, pueden servirle, a sus vidas, y a ustedes, una vez más, agradecemos, desde la pastora de familia, les agradecemos, que estén conectados, con este espacio, hablamos de familia, multiplíquenlo, difunda, este espacio, este programa, recuerden que están invitados, para que hagan parte también, de este proceso tan bonito, que se llama Betania, hay toda la información, todos los datos de contacto, los pueden encontrar, en la descripción del video, o sea, en la parte de abajo del video, y bueno, no siendo más, entonces, a ustedes, Dios los bendiga, abundantemente, yo me voy a quedar aquí, con el chocolatico, bueno, un agradecimiento, grande, por abrir, sus casas, por estar, por recibirnos, y Betania, este lugar de encuentro, acogida, los espera, que el Señor, y la Santísima Virgen, los acompañe, y San José, siempre, siempre, les lleve, a los pies de Jesús, Dios los bendiga, muchas gracias, Dios los bendiga, también,